...de la bolsa mexicana de valores para decirles que a media jornada los datos son potentes. El índice de precios y cotizaciones lleva un avance de 0.70% al ubicarse en las 42.072.49 unidades. De igual manera en los mercados internacionales, el Nasdaq tiene un crecimiento de 1.02% con respecto al cierre de ayer y el Dow Jones sigue el mismo rumbo con un incremento de 0.84%. Este mayor optimismo en los mercados, a pesar de los bajos precios del petróleo, se debe a los datos de comercio exterior de China que tuvo un crecimiento de 3.0%. Volviendo al mercado mexicano, las empresas que lideran esta media jornada con cifras positivas fueron un crecimiento de 3.44% al tener un precio por acción de 26.78 pesos. Y Grupo Aeroméxico, con un crecimiento de 3.31% al alcanzar sus títulos un precio de 21 pesos con 56 centavos. Mientras que aquellas que muestran una caída son Fresnillo, con sus acciones en 186 pesos, lo que se traduce en una contracción de 9.66%, así como los títulos de Tenaris Inde... ...con un retroceso de 6.40% con respecto al cierre de lunes. El tipo de cambio a la venta en banco se ubica en 14.88 pesos por dólar, mientras que la compra está en 14.28 pesos por dólar. Es el reporte desde la Bolsa Mexicana de Valores. Muchas gracias por tu reporte. Ahora estaremos en contacto contigo en otros espacios aquí en Excelsior Telecom. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!